Fandagul, escucha. El auto ya no sirve para nada. Tendremos que llevarlo al taller. Sería mejor comprar uno nuevo. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo sémola. Deje eso, por favor. Yo lo hago. Déjame hacerlo. Tú prepara los moldes, Yadigar. Muy bien. Meltem extrañaba mucho a su mamá. Está sola con ella en su habitación. Estaba acostumbrada a la señora Lide. Era muy tranquila y positiva. Lástima que se fueron. ¿No seguirán con mi hermana? ¿No lo sabía? ¿La señora Emilia no le dijo? Es que no nos hemos visto. ¿Y qué les pasó? No lo sé, pero su hijo dejó de ser chofer del joven Erdogan. Anoche Mustafa no llegó a casa. Sus padres tenían todas sus cosas empacadas y él llegó en la mañana y se fueron todos juntos. Estoy triste porque se fueron sin decir adiós. Me aburrí. Sigue tú, por favor, ¿sí? No se preocupe. Después de todo lo que pasó en la boda, seguro que usted está muy cansada. Me gustaría poder ayudarlos. Puede ser, tal vez algún día. Hola. Ah, Ben Munir. ¿Ya llegó la señora Meltem? Sí, ya están adentro. ¿Qué está haciendo esta chica? Nos está causando muchos problemas. Tú no sabes nada de lo que hizo mi tío. Él le contó todo a la señora Ender. ¿Qué estás diciendo? Que llamó Famagul, ¿verdad? Le conté solo lo que debía saber. En especial sobre la culpa que tuvo Meltem. Todo, todo. El suicidio. Qué buena estrategia. Es mejor que piensen que no les escondemos nada. Tú eres muy inteligente. Te adoro. ¿Cómo fuiste capaz de ir a ver a esa muchacha? Y luego hablaste con ese chico. Tú no haces esas cosas, Meltem. Estropeaste tu boda y alteraste a toda la familia. Mira lo que ha pasado. Esto es increíble. ¿Y si Selim hubiera muerto? Ay, por Dios. Mamá, no digas eso, por favor. Rezat tiene razón, Meltem. ¿Cómo puedes darle crédito a esa gente? Las personas que sobresalen siempre reciben malos tratos de los demás. Siempre hay gente que no quiere que tengas éxito. Desde que tu padre entró a la política, ha tenido que enfrentar gente mala, y tú sabes eso. Pero esto no es igual, entiende, mamá. Es igual, pero de otra forma, hija. Rezat es el hombre más respetable del pueblo. Todos lo escuchan. Y por eso recibe la envidia de los demás. Pero cuando mi papá se enteró de la noticia, no me dijo esto. Hizo lo necesario. Pero también aceptó que todo era una mentira. Dime una cosa. ¿Tú crees que si tu padre hubiera tenido alguna duda, hubiera permitido tu matrimonio? Y tú no has dudado nunca, mamá. ¿No tenías curiosidad? Meltem, cariño, tú eres la persona que mejor conoce a Selene. Mejor que nadie. ¿Tú crees que pudo haber hecho eso la noche de la fiesta de compromiso? ¿Y si no estabas segura? ¿Por qué llegaste tan lejos con la relación? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste casarte? Cuando esa mujer me llamó, te miré a ti y a mi papá. Se veían tan felices, tan orgullosos. Y miré a la gente que estaba alrededor y pensé que sería un escándalo y se estropearía todo. Tienes razón, hija mía. Y además, mi papá colabora con el señor Rezat. Eso podría afectar su carrera. Mamá, yo solo pensé en ustedes, solo en ustedes. Ay, cariño. Tranquila, por favor, no te preocupes tanto. No pienses que no me doy cuenta por lo que estás pasando. Voy a seguir con este tema. Voy a hacer una investigación para dejarte tranquila. ¿Sabes? Voy a ir allá. Voy a hablar con esa gente y averiguaré toda la verdad. ¿Está bien, cariño? Déjalo, no quiero que te preocupes. Voy a encontrar a alguien que pueda contarme toda la verdad. Hola, bienvenido. Los cambios del señor Erdogan no están listos. Dijo que vendrías mañana a recogerlos. No vine por los cambios. Mañana vendrá otra persona a recogerlos. Vine de compras. Claro, ¿qué buscas? ¿Un traje para el trabajo o un uniforme? No, algo casual y elegante que pueda usar en ocasiones especiales. Algo elegante. Muchas gracias por su visita. Que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego, señora. A ver qué podemos encontrar para ti. Y luego quiero comprar algo para mi novia también. Tengo tiempo. Quiero comprar cosas elegantes. Por supuesto. Gracias. Puedes sentarte a esperar si quieres. Y yo preparo las opciones para tu talla, ¿te parece? ¿Quisieras beber algo? Un café, por favor. Enseguida. Vamos, estoy lista. ¿Vas a salir con esa cara? ¿Qué te pasa a ti con mi cara? Tus ojos están rojos. Hinchados como una rana. Cállate, vamos. No me digas que estás con depresión. Últimamente lloras mucho. ¿Quién es? Debe ser el conserje. Viene a pedir el pago. Buenas noches. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Por favor, déjame entrar. No lo haré. Vete de aquí, Mustafa. No quiero verte. Asu. Por favor, vamos a hablar. No tengo nada que hablar contigo, Mustafa. Vete. Esto es para ti. Lo que sea que compres para mí. No lo quiero. Asu, por favor, tenemos que hablar. Por favor. Él es Sammy. Espérame abajo, ¿quieres? No tardes mucho. Asu no irá a ningún lugar esta noche. ¿De verdad? No creas que yo me voy a ir. ¿Vas a pagar tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, oye, suéltalo. Mustafa. Déjame, déjame. ¿Quieres dinero? Toma basura. Ahora lárgate. Él también está loco. Cuídate. ¡Vete! Como ya pagaste mi tarifa, estoy a tus órdenes. No hables así, por favor. Te pido disculpas por lo de anoche. No quería hacerte sentir mal. Me malentendiste. Tú eres muy especial para mí. Ayer yo no podía conmigo. No Edgar. Más caro. Tú eres muy especial Oye. three about sun. Tú eres muy especial. Yo soy mound.